Ferrocarriles Suburbanos dio a conocer este viernes 14 de junio que el precio del viaje en tren suburbano aumentará. A través de redes sociales compartieron que a partir del domingo 16 de junio, los usuarios deberán pagar más por el viaje corto y el viaje largo. Los incrementos serán de 50 centavos y unos 50 pesos respectivamente. Para el viaje corto, que va de 0 a 12.89 kilómetros, pasará de 10 a 10.50 pesos, mientras que el recorrido más largo de 12.9 a 25.59 kilómetros aumentará de 23 a 24.50 pesos. Con ello, el costo total será de 49 pesos para el viaje completo ida y vuelta desde la estación Cuautitlán en el Estado de México hasta la estación Buenavista en la Ciudad de México, es decir, 3 pesos más.